Tenemos habilitados por el COE y por el Ministerio de Educación de la Nación la posibilidad de tomar exámenes presenciales, esto es desde el mes de diciembre del año pasado. Algunas facultades van a tomar los exámenes en algunos turnos de ahora de febrero y marzo, algunos presenciales, algunos exámenes presenciales. Y como usted bien dice, como aplicación de este protocolo, como un evento importante, mañana jueves 11 se va a realizar el examen de ingreso a medicina de aquellos aspirantes a ingresar en el 2020, que no se ha podido hacer por la pandemia. ¿Se realiza todo un despliegue? ¿Son diferentes lugares a donde se van a tomar y también en diferentes puntos de la provincia? No, en realidad hay tres grupos. Uno en Tucumán, que se va a hacer en solo una sola zona, en dos ámbitos, que es en el Club Central Corda y en el Club Caja Popular. Ahí son alrededor de 1.500 aspirantes. Por otro lado está el ingreso en la sede Salta de la Facultad de Medicina. Ahí son alrededor de 900 aspirantes. Y otro grupo mucho más pequeño, en el orden de 40 o 50, que es el cupo reservado para los valles calchaquíes. O sea que en Tucumán podríamos decir que hay un solo grupo y una sola instancia de examen. Vicerector, haciendo referencia a las otras carreras, dan inicio con medicina y enfermería, pero ¿qué va a pasar con los exámenes de ingreso de las otras? Bueno, nosotros tenemos en curso también, ya tenemos habilitado por el COE y tenemos enviado al Ministerio de Educación de la Nación, el protocolo para las actividades prácticas y clases presenciales. Lo que nosotros pretendemos, una vez que tengamos esa habilitación, es hacer aquellas actividades prácticas, en aquellas carreras y en aquellas materias o espacios curriculares, que no se han podido hacer en el 2020. O sea, completar el año 2020 como primera prioridad.